Bueno, hola, ¿qué tal gente? Les habla Paulo, el vocalista de La Zandonga y autorizo a Charlie Sacco a subir este tema. No pasó el mareo y ella quiere más y con sus amigas se va a gozar. Soltera, con sus amigas se la mueve la cadera y baila plena la noche entera. Se quiera, se quiera. Ella llega a la pista moviendo la cola, con su cintura ella te descontrola. Bajando hasta el piso pierde la noción, bailando está plena con tremendo sabor. Sí, mami, que toque el piso, bájalo, que toque el piso, bájalo, que toque el piso, bájalo, que toque el piso. Soltera, con sus amigas se la mueve la cadera y baila plena la noche entera. Se quiebra, se quiebra, suena a cristal en vivo. Sí, mami, solte pa' que te muevas. Ya casi van dos días y no va a dormir, cuando llega el viernes ya quiere salir. No pasó el mareo y ella quiere más y con sus amigas se va a gozar. Soltera, con sus amigas se la mueve la cadera y baila plena la noche entera. Se quiebra, se quiebra. Ella llega a la pista moviendo la cola, con su cintura ella te descontrola. Bajando hasta el piso pierde la noción, bailando esta plena con tremendo sabor. Y que toque el piso, bájalo, que toque el piso, bájalo, bájalo, bájalo. Soltera, con sus amigas se la mueve la cadera y baila plena la noche entera. Se quiebra, se quiebra. Para que rida Juli, pa' que te muevas, pa' que te muevas, pa' que te muevas Juli. Y ahí. Uruguay Music Record